Nada, al colega, nada, a tomar por culo, hijo de puta, mamón de mierda, asqueroso Hola, amantes de el tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Top Spin 4 Sí, aquí que veis en la pantalla, me cago en panini, grabado desde una cámara y está sujetada desde mis propias piernas, desde las rodillas Muy lamentable como he estado jugando, aunque ahora en este tercer partido ya por fin la tengo sujeta a un trípode Así que ya puedo dar mi máximo nivel, y ojo porque el Top Spin 4 sigue vivo Moribundo quizás, pero con vida, me cago en panini, ya veis, hay gente en el online y la verdad es que ha tardado como menos de 10 segundos en encontrar a alguien Pero eso sí, a ese que ha encontrado, vaya viciado, vaya loco, vaya enfermito, me ha reventado la verdad Me ha reventado, me ha reventado, hemos jugado 3 partidos, el que estáis viendo ahora mismo en Dublín es el tercero Ahora os dejo con mi comentario en directo de las 5 de la mañana Y bueno, los dos primeros partidos han sido Nadal contra Nadal, como digo, me ha reventado, quizás lo ponga al final del vídeo Y en este, pues, el nota, como ha dicho, o habrá pensado que yo era muy manco, pues habrá pillado un personaje suyo creado Obviamente, al ser creado es todavía peor que un jugador estrella, y mucho peor que Nadal Y bueno, ha querido darme una paliza La pregunta es, ¿me la dará o me vengaré yo de los dos partidos anteriores? Por cierto, muchísimas gracias a todos los que apoyáis el tenis y a todos los que se han unido como miembros del canal Os lo agradezco muchísimo, en fin, os dejo con el vídeo Porque vamos, yo estoy picaísimo, picaísimo, porque he cometido muchísimos errores Estoy súper torpe, y sobre todo no estaba preparado Por cierto, los partidos anteriores lo he jugado con la puta cámara en las rodillas Que es para fliparlo, es para maldita mente fliparlo Y el nota este solo juega cruzado, ya veréis ¿Lo veis? Juega cruzado solo Lo cual es un completamente coñazo, ya verás Toma, pilla esa puto ¿Lo veis? Me podía haber metido un paralelo, pero es que el nota juega cruzados Y a mí se me van todas, todas, los saques No sé qué me pasa He hecho ya tres dobles faltas con esta Y en puntos decisivos Aunque esta Doble falta Joder Claro, es que si me rematas, o sea, si me voleas así, Nadal Si me voleas, como una auténtica puta basura ¿Pero qué haces? ¿Por qué no le ha dado? Venga, a tu casa 40 iguales Me he intentado asustar como que avanzaba Pero obviamente no Esta vez te he engañado, eh, puto ¿Pero qué haces? Madre mía Lo que ha tardado en golpear Menos mal que el golpe lo he hecho bien Pero joder Quería golpear antes ¿Vale? Vámonos Ahora sí que sí ¿Lo ves? Ahora cuando tengo la puta cámara aquí En un puto trípode Pues un poquito mejor, ¿no? Un poquito, un poquito Pero ojo, cuidado que seguramente me va No está jugando el máximo nivel Estoy seguro de que me va a reventar Me va, vamos A intentar reventar A lo mejor me pongo en un 5-0 Y luego me gana 7-5 ¿Sabes? ¿Lo ves? No entiendo, no entiendo Es todo el rato cruzado Creo que el tema del cruzado está chetado Yo es que este juego online Lo he jugado muy Pero que muy poquito, gente Y si me muevo antes de ver la pelota Pues muy bien, Pablo Concéntrate ¿Qué ha pasado? Algunas veces queda un poquito Que estoy empanado Algunas veces se queda un poquito pillado Pero vamos Que comparado con el Outennis 2 O el Vamos 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 No lo vamos a ver Lo que me alegro yo De meter un punto en 15-40 Aquí luchando los puntos al máximo Gente Eso se merece un buen like Es épico 30-40 Ojo, cuidado que se pone nervoso Gran resto A la mierda Con intentar jugarme ese paralelo Saca 209 el tío Y yo saco Pues Como una puta mierda A 170 Muy buena Pero tío Una corre puto Una corre puto Vamos A la red De todas formas Te la pillaba y te reventaba Crack Seguramente os ponga un resumen De los partidos anteriores Quizás al final del vídeo ¿Vale? Venga Esta te la has comido Crack Que yo te confundo Ahí con el paralelo Porque yo cambio Yo Cambio Eso sí El saque Yo no lo cambio Casi nunca Así que El próximo saque Lo voy a cambiar Toma Lo he dicho en alto Me ha escuchado Y se ha creído Que lo iba a cambiar ahora No, no He dicho luego Amigo Vamos un poquito Al revés Venga ¿Dónde ibas? Uf Eh Qué buena Qué buena Quería que lo iba a engañar Quería que lo iba a engañar Cuando he hecho eh Quería que lo iba a engañar No No tío El saque He hecho el saque automático Toma esa Menos mal que me la ha puesto Súper fácil A la derecha Con bote O sea Menos mal Creo que el saque ha sido tan malo Tan tan malo Que no se lo esperaba Y ha sido bueno al final ¿No? Porque claro Como no se lo esperaba Vámonos O sea Ese cortado es el típico Que No solo te rompe las piernas Sino también el lumbar De lo bajito que está Y de lo que te tienes que estirar Y es Vamos Es incomodísimo ¿Eh o no gente? ¿Eh o no? Uf Tengo una gana de jugar al tenis Y hoy Bueno Cuando estéis viendo este vídeo Habré Jugado ya Al tenis Me podéis decir Cómo he quedado ¿No? Me podéis preguntar Cómo he quedado en En mi partito real Real De tenis Y ojo Cuidado porque me duele la muñeca Tío Espero no lesionarme Espero no lesionarme Tío Jugando al tenis Mi muñeca es Vamos De plástico ¡Uf! Me ha engañado tú Me ha engañado Me he confiado Cada vez que me Me muevo a la derecha Y él lo ve Parece que luego Me tira ahí queriendo ¿No? Cuando yo Lo que intento hacer Es en plan Engaño Ya faltaba eso ¡Uf! ¡Qué golpe más malo! Sí Estoy pegando Unos golpes ¡Ay! Me ha pillado Lo sabía Además lo he sabido A mí me ha pillado Tío Lo he sabido Mira que tenía El punto A mi favor Creo yo No sé Con el nota Es que he sacado 200 El campeón este Le doy Como puedo No hombre No Ahora no me hagas El paralelo Puto Ahora no me hagas El paralelo Mamón Bueno Había acertado Para la dirección Así que si entraba Creo que la pillaba Pero Al fin y al cabo Me desplazaba tanto Esa es muy buena Creo yo Y esa también Ahí lo he engañado Sí señor Se veía muy claro El paralelo De que le iba a separar Y lo he dicho No me has engañado Puto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío Se queda pillado Se ha quedado pillado Y ahora He dudado ya Si me iba a hacer El paralelo Joder Qué putada Tío Se queda justo Pillado En esos momentos Qué rabia Qué rabia Tío Venga Pilla esa Pilla esa Pilla esa Crack Esa sí que ha sido Excelente Esa ha sido Kratóstica Ah Qué buena Muy buena Ha sacado ahí al revés Venga Uff Sí señor Sí señor Sí es que me ha doliado Hasta a mí Lo que le he hecho Me ha doliado Hasta a mí Perdonad por la cámara Es que la tengo La tengo a los pies En trípode Esta vez No la estoy sujetando Con los pies Que yo creo que Si lo hubiese sujetado Con las manos La cámara Joder Compañero Nadal No te quedes ahí parado Si hubiese sujetado La cámara Con los pies O sea Con las manos En vez de con los pies Y hubiese jugado Con Con los pies En vez de con las manos Yo creo que me habría ido mejor Se ha puesto nervioso Se ha puesto un poquito Tenso el pobre Ojo Venga tío Es que me cago en los parones Eso tío Porque he tenido Que hacer un golpe Simplemente Un resto De mierda Venga Vamos Como me gusta La dejada Eso ha sido una patata Muy buena Eso ha sido una patata Así que la culpa Se ha sido mía Totalmente Le ha costado al menos Eso está bien Que le cueste Eso significa Que se lo estamos poniendo Difícil Susaque Y si nosotros A mí me tenía que haber Cambiado Tío Vaya 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 Mierda De golpe Este es fan De Nadal Vamos Es que Esas voleas Tío Es que Esas voleas Venga Hombre Como que Venga Es que Nadal Tiene cero En volea Tío Tiene 40 Yo que sé Que puntación Tiene Pero es una mierda Ya he sacado mal Toma Joder Y eso ¿Cómo? 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 Uf No hombre Esa se me ha ido Bueno Va Va Es que Estoy golpeando Como una Auténtica Mierda Y además Que no me cambio Vamos Vamos No Si es que va a llegar Uf Menos mal Bien Buen paralelo Bueno Buen paralelo Un poquito más fuerte Habría Está bien Pero Tú ya me entiendes Papito Bien No Pero ¿Por qué me muevo? Es que soy gilipollas Además he dicho el no antes Porque ya sabía Para dónde iba a tirar Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos Esa es buena Joder Y esa es buenísima El cortar Lo he hecho Queriendo Lógicamente Lo que pasa Es que el joder Ese es porque No he hecho bien El paralelo O sea Quería Golpear más A la izquierda Me la voy a jugar Con un Saque a la T Madre mía Que rebeja Ha sido ese En tu cara Puto En tu cara Sí señor Como me gusta Lo ves Es que esto tío Es Se vive Joder Estoy jugando multijugador Y le he sorprendido Con un saque red Como en la puta vida real Tío Con un 40 iguales Que está acostumbrado A que le saque Angulado Que está acostumbrado A que no juegue yo Vamos 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 Eh El mamón Tío Es que no me esperaba Que llegara Tronco No me esperaba Que llegara No me esperaba Que llegara Tío No me esperaba Que llegara Y no Y no he hecho Un buen golpe Tronco No he hecho Un buen golpe Porque no me esperaba Que llegara Que llegase Y yo me voy Para atrás Sin querer Bien No Mal Vámonos Vámonos Y mira como sale Granadal Normal Vamos a pasar esto Que tampoco ha sido Para tanto Saque red Pues ya está Hijo de puta Adan toda la puta Línea Que mamón Vamos a hacer Otro Saque red Pero esta vez Vale Ya está Hijo de puta Muy bien Muy bien Lo ha hecho muy bien No sé para qué Quería que me hiciera Un globo Porque estaba preparadísimo Para irme para atrás Pero es que el mamón No sube tío Sube un poco Que tienes un saque De la ver No haces un saque red En algún momento Tío No sé La gente es muy No quiero jugar a ganar ¿Y cómo juego a ganar? Con los putos Golpes de mierda Que están OP Que son los cruzaditos Con mucho ángulo Y dándole perfecto Pues ¿Qué quieres que te diga? Ya está Si te diviertes así Ganando Únicamente Pues vale Ese golpe así Una patata Y eso Que ha sido Tío Eso ha sido ya El mearse en mi cara Tío Eso ya ha sido El mearse en mi cara Que va un 3-2 A favor Y encima sacando Bueno Es el momento Súper Oportuno Línea Línea Es que Línea No Esquina Esquina Es que me cago en su prima Un 40-0 Esto no se remonta Mira Tejadita Porque Yolo Joder Nadal Tírate A lo bien Bor Mira Está reventadísimo Eso sí Al menos Te estoy desgastando 4-2 A ver si gano mi saque Porque además Es lo que he perdido ¿No? El saque Y yo tío Es que los restos Esos de mierda Venga Y se me queda en la red Pero bueno Al menos estoy jugando Un poco diferente Joder Nadal ¿Cuántos kilómetros Se habrá En la pista? O unos cuantos Creo yo Por unos cuantos Vamos a intentar Abrirle o algo ¿No? La cabeza Digo Pablo no te pongas Nervioso Joder Otra vez Que me echo Para atrás Estaba clarísimo Ese golpe Igual que ese ¿Lo ves? Ese golpe No me lo puto esperaba ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo de verdad ¿Qué ha pasado tío? Con los putos lagazos Es que me descordina Totalmente Y no era No he visto que era Una puta volea Quería que votaba antes Y me he comido El puto Todo tío Es que me cago en los muertos Tío De verdad Es que estoy hasta los huevos Coño de la puta Más suerte Tiene que cortarse Justo en esos momentos Tiene que cortarse Si acaso Joder Es insoportable los cortes Porque es que pierdes el puto Yo pierdo el punto Joder Me descordino Y no veo la puta bola luego Joder Nada Y ahora Ese golpe de mierda Amigo ¿Qué ha pasado? Vale Se la ha desconectado el mando Creo que se le han acabado las pilas O algo Aprovechemos Pablo ¿Puedes golpear bien? Porque una cosa Es Que te despisten Y otra cosa Es golpear como una auténtica Alcachofa Y eso no mola Ahí está Un poquito mejor Un poquito peor Un poquito peor También Otro poquito peor Claro Es que Es que si saco Si golpeo como una auténtica mierda Pues ¿Qué quieres? O sea ¿Qué esperas? Y van un 5-2 Y si me gana Ojo 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 Que se le ha ido Por favor Por favor Bien Se le ha ido Se le ha ido Parece que Parece que la La ventaja Tiene problemas Ojo Ojo Que se le ha ido otra vez Amigo Recarga el mando Colega Vamos 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 A mí me da igual Esto es parte del juego Está teniendo un Uy Joder Justo toco la cámara Justo me asusta con el saque Venga Pilla Menos mal Menos mal Menos mal Que ha sido fuera Porque Es que Esas bolas Esas bolas Está a punto de darle Lo que pasa que le he dado tarde Creo yo Venga 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 No hombre No Que este punto era bueno Seguramente me lo habrías pillado Conociéndole Y yo No 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 tío No Por favor Juega Juega Antes vale Nada Que me quiere ganar Y yo Me está vacilando A ver Yo es que me desconecté Me desconecté entre comillas Vale En el segundo partido Estaba poniendo el trípode Con lo cual Me ganó Unos cuantos juegos Porque yo no me movía Entonces a lo mejor No me está haciendo lo mismo Me está haciendo lo mismo Tío Como me está haciendo lo mismo Porque Y yo no tío Es que como le gané así Es que O sea Si le gano Si le gano Un 7-5 Eh Doy el partido Por perdido totalmente Porque he perdido yo O sea Eso está claro No mueve tío No mueve tío Venga hombre Tú puedes sacar Un punto Estará cargando Es que estará cargando el mando ¿No? O algo Yo que sé Es que no entiendo Nada No le da Se ha tirado a él Y no No le da Porque van 4-5 A lo mejor se quiere poner en iguales En plan Caballeroso Pero eso no Para mí no es de caballeros Para mí eso es Asqueroso ¿Ya juegas? O tomas Venga ahora Déjate este punto Diciendo Uy No 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 se deja No se deja nada ¿Habéis visto como le he dado? O sea Ha sido una auténtica locura Una auténtica locura Vale Va 40-15 Tengo que meter Dos putos puntos Dos putos puntos Es que Es que creía que no estaba jugando Coño Me está Molestando Saca bien Ahí está Joder Es que Atarda mucho en el saque Y además el saque no era potente Tío Entonces Me he como rayado ¿Vale? Nada tío El puto contra pie ese Que me lo como Joder Un 40 igual Me cago en su puta madre Como esté grabando este vídeo Igual está grabando La humillada ¿Sabes? A lo mejor simplemente Se le había parado La puta grabación Pero que le doy antes Que paro antes Joder Que paro antes Pero es que de todas formas ¿Y qué hago? Porque imagínate Que me mando un paralelo O sea Es que No tío Por favor Quiero Volver a jugar Es que me está rayando Tío Vamos Nada al colega Nada al colega Nada al colega Nada a tomar por culo El hijo de puta Mamón de mierda Asqueroso Pero bueno Ya está tío Puto amo Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado Felicidades Campeón No voy a volver No voy a volver a jugar Que me vuelve a reventar Y seguro que se pilla A otro jugador Más puto mierda Para reventarme Tío Es que me cago En los monos locos ¿Seguro que quiere salir? Sí Anda Sí Sí En fin Se puede jugar online Se puede jugar Prácticamente Bien A excepción de No sé Quizás 4 o 5 puntos Por cada Medio set Por cada 3 juegos A excepción de 4 o 5 puntos Ojo Que de esos 4 o 5 puntos No te fastidian el punto entero Por lo general Con lo cual En fin Salimos Porque me ha reventado No me lo creo Preparadísimo Y yo mientras jugando al ajedrez Tío Mientras estás esperando Flípalo Puedo ver como juego Las dos cosas A la vez O sea Hay gente todavía Aquí en En el T-Spin 4 De 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 Pero tío Es que ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí? Tío Es que ¿Qué puedo hacer? Es que me cago en los monos Loco tío ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Cómo se llama El El Enfermito este Que está jugando A las 4 De la mañana Porque yo estoy Probando esta Mierda Yo de verdad Me voy a cagar La puta mierda El trípode Coño Que ahora no se coloca bien Vale Ya estoy jugando yo bien Ya estoy jugando yo bien Pero como he hecho un saque Que ha sido La máquina Me ha hecho el puto saque Pues ya van un 30 40 Me cago en todo Vale Ahí va a llegar bien Es que Ese es el puto problema Es que no sé Pa' dónde va Tío Mierda Que le doy a la puta Estoy hasta los huevos De puto sitio Como puto grabo Y me va a puto ganar Otra vez Otro 3-0 O como haya sido Pero Venga tío Hasta los huevos Hostia Hasta los putos huevos Puta mierda Puta mierda Puta mierda Que he tenido que jugar Con los putos pies Grabar con los putos pies Hostia Para una vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!